En este video te voy a enseñar a hacer un rico postre con solo dos ingredientes, el típico babarroa, especial para la cena de fin de año que se acercan o para cualquier ocasión especial. Y especial para aquellas personas que no saben cocinar. Necesitas dos ingredientes, gelatina del sabor que tú quieras, yo elegí frambuesa, pues cecetilla, limón, naranja, el que tú quieras, pero casi siempre uno utiliza la frambuesa por el color que va. ¿Ya? Ahí está mi gelatina y leche evaporada. Yo acá tengo leche evaporada líder y gelatina líder, son bastante económicas, no es necesario que compren las máscaras. ¿Ya? Estos dos ingredientes básicamente vas a hacer un exquisito postre, ¿ya? Y los postillos donde vas a agregar, por supuesto, una copa, un postillo de vidrio, donde tú quieras colocar este postre. Ahí está, dos ingredientes solamente para hacer este rico babarroa. Lo primero que vas a hacer es, obviamente, preparar la gelatina. Vamos a abrirla acá de la caja y viene solamente un sobre. Este sobre completo tú tienes que agregarlo a la taza. Acá una taza, lo agregamos todo. Echamos todo el sobre de la gelatina, ¿ves? A la taza. Una vez que lo hayas echado a esta taza, vas a agregar agua hervida. Esta agua está recién hervida de la tetera. Aproximadamente 250 gramos de mililitros. Te guías con la taza, ¿ya? Llenas la misma taza que utilizas. Revolvemos un poquito con la cuchara y dejamos. Inmediatamente después, en un bol, debes agregar la leche evaporada. Evaporada. La leche evaporada, de preferencia, debe estar antes en el refrigerador, ¿ya? La agregas completa. Completa. Ahí está, leche evaporada. Y comenzamos a batir. Acá utilizas la batidora. La idea acá, que al batir la leche evaporada aumenta su volumen. Aumenta el volumen la leche evaporada. Una vez que aumenta el volumen, esto nos indica que vamos a tener que agregar la gelatina que preparamos al principio. Agregamos toda la gelatina y seguimos batiendo. Hasta mezclar bien la leche con la gelatina que preparamos. Toma un color realmente muy bonito. Acá sí o sí tienes que utilizar la batidora, ¿ya? Una vez que esté bien mezclado, los ingredientes pasarás a los moldes o a los cosillos que vas a utilizar. Pueden ser cosillos de vidrio o una copa hermosa de vidrio que tengas por ahí. Puedes utilizarlo, ¿ves? Acá vamos a dejar en estos cosillos pequeños que tengo yo en casa. Para postres vamos a llenar estos cosillos. Y estos después se van al refrigerador. Puedes usar el pocillo que tú quieras. A veces yo sirvo estos postres en copas. Se ve bastante bonito. Llenamos con mucho cuidado con un cucharón. Después ayuda. Se va al refrigerador mínimo unas 4 horas. Obviamente para que cuaje y quede esta textura del mousse y del babarroa. Y lo decoras. Yo lo decoré con chispas de chocolate y hojitas de menta. Puedes decorarlo con salsas. Estas salsas de setillas que venden preparadas o salsas de chocolate. Ser realmente exquisitos. Es un postre fácil de hacer y especial para las cenas de navidad o año nuevo. En el caso que quieras hacer un postre rápido, fácil y económico. El babarroa es una buena opción. Espero que te guste el video. Dale like al canal y suscríbase, comente, comparte con sus amigos. Y dejo mi Instagram y mi TikTok. Si te me sigues, yo también lo sigo.